miren esto estos son los juguetes que nadie colecciona bueno a lo mejor alguien colecciona esto de pecs que hace disney pero yo no los coleccion que me introducen a mí en los paquetes que yo ando buscando que yo compro para buscar hobby o el matchbox no 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 yo te digo que acaban conmigo este de disney es una burrosa esto lo hizo disney también o no lo hizo disney tengo que buscar tiene un nombre de abajo nada dice mousse este es otro igual este otro igual todo tener que acabar dándoselo a una nieta mía este es un transform por lo que veo porque se cierra aquí se convierte en un avión después lo para aquí y aquí se convierte en un transform no 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 de película de película los que nadie colecciona si me dieran a escoger coger el transforma este de primero este de segundo de los de atrás este verde este rosado este de estos y este otro aquí estoy viendo por colores porque los demás son iguales ahí lo tiene lo que nadie colecciona no 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 ya